Piense que sea un poquito de aplausos, pero sincero, le voy a muchas gracias, tú ahí te aplausos de que no es un público hermoso, Frenesí. Luego les digo, el maestro trae 100 discos para regalar. Levanten la mano a los que quieran, él va a regalar uno. Bueno, ahí viene la prueba, listos, ve quién se lo gana. Esto dice así, Frenesí al estilo del maestro Paco Solís con un tzatz tenor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!